De cualquier cosa y sé que no me va a criticar nada Eh... Podría decirle, oye, quiero hacer esto Y sería la persona que me apoyase Le podría decir cualquier cosa Y estaría ahí Estaría ahí Porque ya ha estado, ¿sabes? En plan, cuando... Cuando estuve a punto de abandonar esto Y ya estaba pillando números Eh... Fue ella la que me dijo Tú tírale, un añito Tírate un año más Si no, pues bueno O cuando dije, pues es que quiero salir de aquí Me dijo, vamos a mirar un piso Es que no tiene tiempo Ella sí que no tiene nada de tiempo Ella se pasa el día entero currando En la época del Odis, ¿eh? Le dije, quiero salir de aquí No sé qué, no sé cuál Y estuve a esto De irme con ella a vivir Solo que había un montón de dificultades Claro, tú imagínate buscar curro para dos Si buscar un curro ya es difícil Amarrad un poco las venas Yo por mí me hubiese ido, ¿eh? Pero para ella hubiese sido una liada O sea, yo... Yo sé que lo quería hacer por mí Yo... Yo sé que lo quería hacer por mí Pero es que para ella hubiese sido una liada Ella y yo nos congeniamos muy bien en una casa juntos O sea, cuando ya fui Me quedé en su casa Y ahora que voy También me quedo en su casa Pues vente ¿A qué esperas, joder? Pues lo que te estoy diciendo, joder Mira, a mí Me entero de que Tengo la oportunidad de un curro allí Y yo le mando un mensaje diciendo Oye, hazme hueco Que tengo curro Me quedo contigo Hasta 2021 Freelancer, fotografía A partir de ahí Algún trabajillo me ha salido Como... Como cámara Pero ya En plan El tema de cámara y demás Lo chapé Porque Mucha carga mental No estaba muy bien Hubo también Los problemas de Se sale, no se sale No se puede Si se puede Y dije Pues le voy a dar un poco A redes sociales A ver qué pasa Y a día de hoy Trabajar, trabajar Pues no estoy trabajando Porque vivo en una zona Que No hay mucho curro Y si quiero curro Es Estar aguantando A mucho guiri A mí me llegan a dar Cualquier trabajo De lo mío En cualquier parte De Cataluña Yo se lo digo Yo le digo Sammy Si me voy Si me voy contigo ¿Te gustaría Que me fuese contigo? Sí No Vale Sí Ok Tengo curro Voy para allá Tienes compañero No Dejad solo la mayor Esperad la mayor Claro Es que ese es el problema Es que por eso Es por lo que no me he tirado De cabeza Porque como sea algo De unos meses Y puerta O Estar Y por cualquier cosa Que digan A la calle ¿Y qué haces? Claro Por eso Antes de hacer nada Es como que estoy intentando Que algo Haga Cualquier cosa Escúchame Yo que sé Imagínate Que el canal de Youtube Me Me dé 200 pavos de mierda ¿200 pavos de mierda? Pues ya es un algo Ya es algo ¿Sabes? Ya es un Tal Ya puedo pensar Vale En el caso de Al menos puedo ayudar Puedo hacer algo Ya coño Pero en plan Que puedo decir Sammy Mira yo no tengo Mucho dinero Pero Te puedo Te puedo dar Todo esto Tampoco ¿Sabes? Que la conozco Y yo sé Que si estuviese En un momento De necesidad Es la primera Que me dice Tú no vas a pagar Una mierda Pero es que Me sabe Me sabe Mal Bueno No No Seguirá a Rike. Aquí viene, Virgen Chachos. Venga, venga a la boca y que pumba. ¡Fuera de la casa de los cañones! ¡La vida de los indecisa y con violencia! Básicamente, yo tengo vídeos como para programar dos semanas. Cuando yo me vaya... ¿Dónde? ¿Qué es? Ah, vale. Cuando yo me vaya podría programar perfectamente un mes. Bueno, un mes no, pero... ¿Me entiendes a lo que me refiero? En plan... Que yo lo tengo más o menos bien hecho, ¿sabes? No de la forma más bonita, seguramente, pero... Pero como todo, todo tiene su public. Todo. Que yo en un principio lo hice para no matar el canal y que subiese todo el contenido posible. Y de repente, tenía peña que realmente le molaba las cosas, tío. En plan... ¿Cómo? 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 Cómo me llejo el canal, ¿ ción? ¡Sobierd! Es que el mensaje era muy largo y quería... Un dime, ¿zabes? ¡Esto es lo que tiene que Es que hay muchos sitios Que sí Como no te des un poco de brío Está jodido ¿Qué país es ese? O sea Ahora que he dicho lo de propiedades Me he quedado así como O sea, a mí lo que me ha dejado un poco roto Es lo de propiedades Porque a lo mejor es latino Pero, pero Cuando he dicho tener propiedades He dicho He dicho, vale, el latino no Porque el latinoamérica ahora mismo está Justo Bueno Puede ser latino viviendo De Estados Unidos Acercadnos para darles un saludo ¿Qué? Pues de un país latino Que la gente normalmente Se pueda permitir Tener propiedades A tan corta edad Supongo Pero No pensé ahora mismo Ninguno, la verdad Estelian Tristemente Antiguamente Era lo normal Con esa edad O sea Antes Lo normal Es que con 20 años La gente ya tuviese Su coche Su casa Muchos ya hasta hijos A ver, también te voy a decir, cabrón Un momento Perdón Yo estoy diciendo Que Que es que Ya no es lo común O sea Ahora da gracias Si vives en un alquiler Con 25 años Y da gracias ¿Qué es lo comúnstice? ¿Qué es lo comúnstice? Coño, como que un piso barato Está por la mitad de... Me muero Está por la mitad de lo que cobras al mes O más, a ver Depende del sitio 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 No, eso ya lo hice Eso... Ya era mía Y se rompió con los años, con lo cual... Ya ni eso Ya ni eso, porque... Soy el... Yo ni hermanos tengo, es verdad O sea... O sea... O sea... Menos vela, salgamos del viento Salgamos del viento Salgamos del viento Recoged, recoged velas ¿Lo habéis oído? Esto está muy bien... Esto está mucho mejor Claro... Claro, entonces sí que tienes, cabrón Bueno, todavía no, pero... Tendrás Algo que sea, ¿sabes? Algo que sea, ¿sabes? Yo por qué conozco tanta gente Con base a una casa ¿Yo por qué conozco tanta gente con base a una casa?